Licenciado Moczo, además de ser el licenciado de Tego Calderón, es muy amigo de él. Muy difícil lo que pasó en Estados Unidos en una tarima donde recibió el abucheo de la gente que estaba allí. Lamentable que lo hayan abuchado. La situación, como te dije, el video no lo he visto así con detenimiento, porque como me comentan y demás, pues no soy este tipo de persona. Dicen que Tego Calderón está pasando por una gran depresión y tiene que ver con el rompimiento de su familia. Él siempre es un hombre de familia y siempre le ha dolido eso. Él no tiene sus hijos y eso le causa dolor a cualquier padre. Algunos lo pueden tolerar de una manera mejor que otros, pero siempre causa dolor. Así que no te puedo decir que eso sea la situación y esperemos que no sea así. Si sea así, que pueda superarla de alguna manera, porque siempre es lamentable. ¿Quién le ha hablado con usted de este tema de la familia? No, no hemos tenido conversaciones legales, no, porque primero que nada, lo legal yo nunca le presenté. Creo que fue la compañera Mulero y su bufete. Honestamente, cualquier cosa que yo haya convertido con él, ya sea como amistad o como abogado, siempre me la voy a reservar. Yo siempre le deseo lo mejor como persona y como artista, ¿no? A él y a muchos de mis clientes y a la mayoría de las personas son personas de bien. Esperemos, ¿verdad? Que no tenga ningún tipo de situación, como te dije, no he visto el video. Pero entiendo que cualquier cosa que él tenga, él podrá cambiar la tempestad y seguir hacia adelante. ¿Te recomendaría ayuda profesional para buscar un balance a nivel emocional? Mira, de verdad, como te dije, yo tuve la participación con él hasta hace poco, que fue que tuvo el caso, ¿verdad? Que pudimos terminar con él. Yo lo vi a él bastante bien, con problemas, como todos tenemos problemas. O sea, él es artista, tiene problemas por sus parejas, relación, qué sé yo, su familia, lo que tú traes. Yo le recomiendo siempre, ¿verdad? Que busque de Dios, esté positivo y si necesita ayuda, pues ejemplo. No lo sé, como te dije. Yo quiero ser bien cuidadoso en eso porque no puedo especular. Lo que yo he visto de Tegol es una persona, ¿verdad?, como tú, como yo, como cualquier otra, con su carrera y sus vicisitudes y sus cosas altas y bajas, como todos. Si la cuestión es tan grave como la gente quiere decir o ustedes traen, pues él sabrá qué hacer, ¿verdad? En su momento buscar ayuda después, si hay que buscarla, sí.